¿Por qué me piden a mí que presenten estos premios? Bueno, estamos en la cuarta entrega de los premios Alicen en Libertad. Yo, Alex, cada año me pregunto por qué me piden a mí que presente estos premios. Y acabo siempre pensando lo mismo, y es que claramente esto es una suerte. Presentar estos premios es un honor, porque presentar estos premios, yo que tengo un honor de memoria, significa profundizar en cada uno de los premios, entender la labor que están haciendo. Y esto claramente me acerca a Dios. Estas 11 personas o entidades a las que vamos a premiar hoy en la cuarta edición de los premios Alicen en Libertad, son entidades o personas que hacen una labor difícil de describir, porque es heroica en el mundo en el que vivimos, y que claramente nos acercan a Dios. Esto es lo realmente importante. Ha venido hoy el obispo José Luis del Palacio, que nos hace una ilusión enorme que esté aquí, y que nos gustaría que le hiciera la reunión. Si puede ser. Buenas noches a todos. Le damos gracias Señor, te bendecimos, porque haces posible este encuentro, al cuarto encuentro de religión en libertad, te pedimos Señor que tu Espíritu Santo distienda sobre todo nosotros, nos des tu Espíritu Santo para seguir anunciando la buena noticia por todo el mundo. Tú sabes Señor las dificultades que tenemos, pero tú vas delante de nosotros rompiendo y destruyendo nuestros demonios, y lo que nos oprime y no nos deja ser libres. Ayúdanos Señor a presentar la libertad al hombre, que es encontrarse con tu Hijo Jesús. Te pedimos también por los nuevos que han sido galardonados, para que tú Señor les des tu gracia y tu Espíritu, y a todos nosotros darnos la pasión por el anuncio del Evangelio. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Gracias, monseñor. Bueno, pues comenzamos con la entrega de premios, y empezamos con el premio especial del año. El premio especial del año es para Vittorio Mesori. Vittorio Mesori, os honrará a todos, es un periodista y escritor católico de éxito, es el periodista católico más traducido en todos los idiomas, trabajó durante mucho tiempo en el histórico El Corriere y de la Sera, y es autor de muchos de los bestsellers que hemos, algunos, leído, ¿no? Como por ejemplo, Hipótesis sobre Jesús, Cruzando el umbral de la esperanza, ese libro tan maravilloso que hizo, entrevistando a Juan Pablo II, que fue muy bonito. Y tiene una forma directa y valiente de afrontar la realidad. Y un sentido de militancia por la Iglesia y por la fe. Por eso le damos el premio especial del año. ¿Vale? Él no ha podido estar con nosotros esta noche. Él, como sabe, vive en Italia, pasa las temporadas cerca del lago de Icomo. Desde luego dejaréis al fondo tan maravilloso, no es padre, no que sea para la Inglaterra de Madrid. Pero sobre todo por la distancia y por qué el liceo ya tiene una edad. Pero nos ha mandado unas palabras que les veo a continuación. Con sorpresa y gratitud recibí la noticia del premio Religión y Libertad Especial del Año, que me ha sido otorgado. Es una nueva prueba de la genusidad española hacia mi obra apologética. No olvido, de hecho, que incluso la Casa Real me transmitió la satisfacción por estos libros míos al concederme, de nuevo por sorpresa, la cruz de la orden de Isabel la Católica. Y ahora aquí hay otra cruz española. Gracias, de verdad. Lo que siento mucho es que la edad avanzada me impide estar presente en la entrega de premios. De hecho, he cumplido los 80 años. Hay que decir que no es una edad tan avanzada. Algunos de ustedes aquí tienen esa edad y más. Estamos completamente. Con los problemas de salud que a menudo significa esta edad. En cuanto a mí, pronto tendré que operarme de corazón y, mientras tanto, no puedo viajar. Lo que el señor establece, hay que acogerlo. Con serenidad, gracias, de nuevo. Y un cordial saludo a los amigos de Madrid. Un aplauso, por favor, para que todos... Gracias, Álex. Ahora vamos a presentar el segundo premio, el premio Impulso Misionero, que se lo otorgamos a la ayuda a la Iglesia necesitada, que es una fundación pontificia que comenzó su andadura hace ya más de 50 años y tiene una labor evangelizadora prioritariamente en las comunidades más necesitadas, discriminadas o perseguidas. Son la gran ayuda a los más pobres, a los misioneros, a los cristianos perseguidos. Y la forma de ayudarles es con la reconstrucción de las iglesias, con los materiales catequéticos, con la reconstrucción de las casas de los cristianos perseguidos, con la formación de los religiosos. Pues yo cuando he empezado a investigar la página web de ayuda a la Iglesia necesitada, pues, oye, hay una cantidad de información, la capacidad de comunicación que tienen enorme sobre la situación de los cristianos perseguidos en muchísimas partes del mundo y la capacidad que tienen a destinar fondos. Por ejemplo, me ha impresionado mucho que en Bulgaria la comunidad católica representa sobre el 1% de la población. Están llevando a todo un proyecto para evangelizar a los jóvenes que se llama Vacaciones con Dios, es muy bonito el título del proyecto, y ahí están destinando unos fondos para evangelizar. O sea, que esta labor es muy, muy, muy importante. Entonces, por esta abnegada labor tan necesaria, les damos el premio de impulso misionero y lo recibe el premiado presidente de la Fundación Antonio Sáenz de Vicuña. Bueno, muchísimas gracias. Gracias antes de cualquier otra cosa, porque realmente este es unos premios prestigiosos y por lo tanto que nos hayáis elegido para honrarnos con dicho premio realmente requiere distinguir entre muchísimas organizaciones que también son estupendas. Y bueno, pues lo primero es por lo tanto daros las gracias por haber decidido otorgar este premio Ayuda a la Iglesia Necesitada y bueno, pues ello nos refuerza en nuestra misión y refuerza en nuestro afán en secar las lágrimas de Dios en la tierra. Y quiero agradecerlo en nombre de los benefactores, de los voluntarios, de los trabajadores, de los consejeros de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En nombre sobre todo también de los cristianos necesitados y perseguidos que reciben directamente nuestra ayuda y que con su fe valiente y comprometida hasta la muerte son ejemplos que refuerza nuestra organización. A quienes no conozcan esta organización quiero señalar que nació en el año 1947, dentro de poco cumpliremos por lo tanto 75 años de existencia y de ayuda. Se formó espontáneamente al término de la Segunda Guerra Mundial precisamente cuando cayó el telón de acero y de la Europa, digamos, que cayó en el otro lado del telón de acero, pues muchos tuvieron que huir y pasar a la Europa libre, ¿no? Y inicialmente, por lo tanto, la función se desarrolló primordialmente en la Alemania, digamos, del oeste. Posteriormente, sucesivos papas nos fueron pidiendo que ayudáramos también a la Iglesia sufriente más allá de Europa. Y hoy ayudamos a la Iglesia Católica en 145 países y hemos cumplido, como digo, 75 años. En el año 22 cumplimos exactamente 75 años desde la creación de esta organización. Nuestra institución dispone de 23 oficinas en el mundo y una sede internacional en Alemania. Financia cada año 5.000 proyectos pastorales, como el sostenimiento y formación de seminaristas, sacerdotes y religiosas. Financia la construcción y reconstrucción de iglesias y edificios religiosos. Los medios de locomoción, comunicación y material catequético para extender la palabra de Dios. En definitiva, ayudamos a la Iglesia Católica allí donde carece de recursos o donde sufre discriminación o persecución. Las oficinas nacionales se esfuerzan, sobre todo, en recibir información e informar de los sufrimientos y necesidades de los cristianos. Y en este sentido, quiero señalar que precisamente hoy, en la publicación Alfa y Omega, sale en una página un hecho que empezamos hace unos años en varios países, que es iluminar en rojo edificios eclesiásticos o de un lugar de martirios, precisamente para recordar a la población y sensibilizarla sobre el hecho de que los martirios, desgraciadamente, existieron, existen y me temo mucho que seguirán existiendo. Y así, por ejemplo, los edificios de la Sagrada Familia, del Coliseo de Roma, del Sacro Cruel de París, del Corcovado, tuvieron sus fechas de iluminación en rojo y esa es una práctica que yo creo, de una manera muy simple, que recuerda la belleza, por así decirlo, del martirio de estos cristianos. También hacemos un informe muy trabajado sobre la libertad religiosa en el mundo, en donde reunimos expertos de los varios países que participan en la ayuda de la iglesia necesitada y cuyo gran resumen es que el 67% de la población del mundo vive en países donde no se respeta la libertad religiosa, lo que afecta especialmente a los cristianos. 646 millones de cristianos viven en países donde se les discrimina o se les persigue. Esto es lo que resulta de dicho informe. En la gran síntesis de dónde están esos peligros está el yihadismo en África, donde pretenden, relativamente, llegar a un califato transcontinental, o regímenes totalitarios, como son los de Corea del Norte, China, Cuba o Venezuela. Son discriminatorios países muy nacionalistas como India, Pakistán o Afganistán. Y todo ello, y con todas las peculiaridades de cada uno de estos países, pues se examina con mucho detalle en dicho informe y anual de libertad religiosa en el mundo. En Occidente se desarrolla lo que el Papa Francisco califica como una persecución amable o civilizada, que consiste, de más ni menos, en un laicismo militante que margina lo religioso de la vida pública, en la formación escolar, en los medios de comunicación, que impide la objeción de conciencia, o que cae ante delitos de odio como destrozos de cruces, profanación de iglesias, de actos religiosos e insultos conscientes a la fe cristiana, etc. Y con esto no me quiero hablar mucho más, porque creo que tenemos un límite cada uno de los que venimos aquí, pero sí, como un ejemplo paradigmático, quisiera destacar un evento y una realidad que fue portada de los principales periódicos españoles, y es el caso de Rebeca, que algunos a lo mejor recordaréis, porque fue primera página en la prensa española. Rebeca era una cristiana nigeriana, madre de familia, secuestrada a dos años por el grupo yihadista Boko Haram, y amenazada allí de muerte, si no se convertía al islam, y rezaba hacia la Meca. Mataron en ello a uno de sus hijos, la violaron dejándola embarazada de un tercero. Se mantuvo inquebrantable en su fe, y en un momento determinado, tras dos años, pudo escaparse y aportar el testimonio de su sufrimiento y su perdón a sus secuestradores en medios de comunicación y en varias diócesis españolas, y yo creo que fue un fenómeno muy conocido en España. No me ha dado más, muchísimas gracias por su atención, por el premio, y que premio que traslado directamente a nuestros benefactores, que son realmente quienes tienen el mayor mérito. Muchas gracias. Fíjate, Sandra, que yo tuve la oportunidad hace 20 años como periodista de ir con la ayuda de la iglesia necesitada a varios países del este de Europa, especialmente a la República Checa, donde hacía pocos años que había caído el muro de Berlín, y eran países apenas saliendo del comunismo, que gozaban los primeros años de libertad, y había seminarios con 200, 300 seminaristas que podían seguir adelante y mantenerse gracias a la ayuda de la iglesia necesitada, con lo cual más que me he sido, más que me he sido. Enhorabuena. Vamos con el siguiente alardón, premio en Nueva Organización, Religión y Libertad 2021, para el padre Justo Lofeudo. El sacerdote Justo Lofeudo es visionero de la Santísima Eucaristía y durante años lleva recorriendo España y el mundo entero promoviendo la adoración eucarística y especialmente la apertura de capillas de adoración perpetua. Gracias a su abnegada entrega de esta misión, se han logrado abrir numerosas capillas por ciudades y por los pueblos más diversos por todo el globo. Por esta imparable labor, el padre Lofeudo ha sido reconocido con el premio Religión y Libertad Nueva Organización 2021. Lamentablemente no puede estar con nosotros, ya que se encuentra ahora mismo desempeñando su apostolado en Polonia, pero nos ha hecho llegar unas palabras que puede volver a continuación. Queridos amigos, lamento no poder estar con vosotros en esta ocasión tan importante. La razón es que desde hace meses estoy en Europa del Este para establecer la adoración eucarística perpetua. Es mi misión. Y son países en los cuales, a pesar de la gran religiosidad de la gente, del pueblo, que esto es fácilmente comprobable, aún así la adoración perpetua es incipiente. Agradezco de corazón este premio. Mi primera reacción fue la del cierto embarazo. No lo niego. Recibirlo supone un privilegio, que es inmerecido, porque todo lo debo a la gracia de Dios. Cada misión, cada capilla, donde se adora el Señor día y noche, que ha ayudado a establecer. Soy muy consciente que ha sido un don del Señor. Sí, sí, sí. Esto es la adoración perpetua. Es un don. Un don para este tiempo. A que nosotros acompañamos cooperando con la gracia. Bueno, estoy llegando por conocido que es la adoración perpetua. Se tiene adoración eucarística perpetua cuando el Santísimo Sacramento es expuesto a la adoración de los fieles día y noche, es decir, 24 horas sobre 24, sin interrupción, todos los días del año, siempre. Quizá algunos de vosotros sepa que en Madrid hay una capilla de adoración perpetua que lleva por nombre, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, Cachito de Cielo. Y eso, Cachitos de Cielo son estos lugares de encuentro privilegiado con Jesús en su presencia real, verdadera, sustancial, en el Santísimo Sacramento. Esos encuentros silenciosos en los que su presencia le habla a nuestro silencio. Esas capillas que son puertas, que se abren al cielo para permanecer siempre abiertas. Esos lugares sagrados en los que elevamos nuestras plegarias, tocando el cielo, uniéndonos a la Iglesia celestial, universal, en acción de gracias, en alabanzas, intercediendo por quienes nos lo piden, sí, y por los amigos y parientes que no nos piden a veces, pero sí, y por el mundo y también reparando por él. Escribía el Santo Papa Juan Pablo II en Obispo, por la adoración, el cristiano contribuye misteriosamente a la transformación radical del mundo y a la germinación del Evangelio. Toda persona que ora al Salvador atrae a sí todo el mundo y lo eleva a Dios. Los que están ante el Señor cumplen por ello un servicio eminente. Creemos en la urgencia de la adoración como último medio para renovar y transformar el mundo en un mundo nuevo donde Jesucristo, elevado en la fe y el amor, se vuelva la luz que ilumina, que sana, que abraza a todo el mundo. Agradezco, queridos amigos de corazón, a Religión en Libertad, la concesión de este premio Religión en Libertad a la Evangelización. La Evangelización está íntimamente unida a vosotros. Vivimos tiempos complicados en los que oscuros poderes pretenden acallar la voz de la verdad. Oscurecer la luz de la Iglesia que refleja la luz de Cristo. Que esto no nos aflija ni nos angustia. La palabra de Dios no está encadenada. Y según su promesa, Jesucristo está presente con nosotros todos los días y siempre. Nosotros permanecemos con Él en perenne intercesión, adorando, alabando, dando gracias, reparando y llamando a otros para que descubran la luz que es Cristo, el único Salvador. Nuevamente, queridos amigos, muchas gracias. La bendición del Señor esté sobre todos nosotros. Bueno, seguimos con nuestros premios. El cuarto premiado, premio Ciencia y Fe. La Fundación Gérôme de Gén. No sé si conocen esta fundación, pero este es uno de los más grandes científicos del siglo XX. Un gran genetista francés, defensor de los más débiles, entusiasta, prohibida, halló el origen genético del síndrome de Down. Esto provocó que en Francia se produjeran unas masacres terribles a través del aborto de todos estos niños síndrome de Down. y él defendió la vida y al defender la vida y los valores católicos, pues logró que toda la comunidad científica se pusiera en contra suyo, lo cual fue terrible para él. Y además, le nominaron para los premios nobles que finalmente no le dieron por esta razón. fue una persona que defendió a través de la Fundación y él mismo la vida del no nacido y la dignidad de las personas con discapacidad. Por tanto, por todas estas razones le damos el premio Ciencia y Fe y recoge el padre Pablo Sigris, el director de la Fundación enhorabuena y el director de la Fundación enhorabuena y el director de la Fundación enhorabuena. Queridos amigos de Religión en Libertad, querido presidente Alex Rosal y autoridades académicas del CEU, que durante muchos años fue mi casa y queridos premiados, queridos amigos, bueno, muchas gracias. La verdad es que es emocionante para nosotros, para la Fundación Jérôme Lejeune, recibir este premio porque supone como un reconocimiento muy grande a nuestra labor que no es sino continuar la vida de Jérôme Lejeune, del profesor Lejeune que tuvo, bueno, pues un, digamos, un destino, una vocación, digamos, marcada por un cierto martirio, ¿no? Yo lo pensaba cuando salía el presidente de Ayuda a la Iglesia necesitaba, con un martirio de esos que hablaba el Papa San Juan Pablo II que era gran amigo de él, cuando hablaba de los mártires del siglo XX, yo siempre pienso que Juan Pablo II tenía en la cabeza Jérôme Lejeune cuando hablaba de esto, ¿no? Porque es el silenciamiento por ser fiel a la vocación que a uno le ha sido entregada desde el cielo y por haberla llegado, llevando pues hasta sus últimas consecuencias, ¿no? al término. La Fundación Jérôme Lejeune tiene por vocación básicamente la misma que el propio Jérôme Lejeune, ¿no? Que es anunciar ese evangelio, esa buena nueva de la vida y especialmente de la vida de las personas con discapacidad, de las personas que nosotros entendemos que son los más vulnerables y que nuestro presidente de Francia, porque la Fundación tiene un origen francés, aunque ya se ha convertido en algo internacional, porque tiene seres en Francia, en Madrid, en Estados Unidos, en Córdoba, Argentina, pero nuestro presidente llama a las primeras víctimas del transhumanismo, saben que el transhumanismo es una de las grandes corrientes que está amenazando ahora nuestra integridad personal y que quiere, bueno, pues construir el superhombre y el superhombre no somos ninguno de nosotros para que podamos estar todos tranquilos y las primeras víctimas de ese transhumanismo son las personas con discapacidad intelectual de las cuales, pues digamos que las personas con síndrome de Down son los grandes embajadores, ¿no? Nosotros tenemos por vocación entregarnos a ellos y especialmente desde el momento de su concepción, porque el gran sino de John O'Neill fue que precisamente por su descubrimiento de la trisonía 21 que es la causa genética del síndrome de Down se pudo detectar el síndrome de Down en utero y a partir de ahí pues realizar el aborto genésico, ¿no? Y eso le llevó a tener un posicionamiento no solo en Francia donde consiguió parar el primer proyecto de despenalización del aborto sino a nivel internacional para parar esas legislaciones y parar esa deriva que él hablaba de bueno, pues de que la medicina pasaría a ser la ciencia de la muerte y no la ciencia de la vida si llegaba a hacer eso, ¿no? Bueno, John O'Neill no lo hacía para recibir ningún reconocimiento y de hecho no los recibió o dejó de recibirlos a partir de ese posicionamiento pero yo me alegro de que John O'Neill no reciba el premio de religión en libertad y de esta manera pues su nombre y su misión incluso su causa de beatificación que ya se puede promover porque fue declarado venerable el 21 de enero de este año por el Papa Francisco pues se haga conocido en el ámbito hispano porque desgraciadamente el silenciamiento sistemático al que fue sometido ha llevado a que su misión y su realidad sea poco conocida en nuestro país así que muchas gracias a religión en libertad por contribuir a esto y a todos ustedes por estar aquí gracias continuamos con el premio letras breves religión en libertad 2021 que es para el padre Pedro Trevijano que es doctor en teología moral además de licenciado en derecho y filosofía entre otras muchas cosas además él fue pionero en darle la batalla a la ideología de género cuando era muy desconocido y alertaba de los peligros cuando todavía no era tan fácil verlos desde hace muchos años escribe cada martes una columna de opinión en religión en libertad que les recomiendo vivamente su lectura donde hace un análisis de la actualidad breve, conciso y directo que aporta a la luz de la fe y la moral católica sobre los acontecimientos de la actualidad don Pedro no ha podido acompañarnos pero recoge el premio en su nombre su sobrino Juan Manuel Entrevijano y nos envía también unas palabras en vídeo que veremos después de la entrega del premio entrega que hace efectiva Carmelo López Arias subdirector de la misión en libertad un fuerte aplauso Lamento no estar esta tarde con vosotros acompañándoos en el episodio de la transfiguración Dios Padre nos dice este es mi hijo bien amado escucharlo escuchemos a Jesús en la Sagrada Escritura en la tradición de la Iglesia y en el Magisterio en el Magisterio los tres últimos papas han condenado reiteradas y repetidas veces la corrección política y la ideología de género Debo decir que ciertamente me he preocupado de luchar contra esta ideología pero también pienso que hay otras muchas personas que han hecho mucho más que yo en esta lucha por ejemplo sin errores en el norte de España tenemos a Jesús Trillo que fue quien me abrió los ojos sobre lo que era la ideología de género a Alicia Rubio cuyo libro sobre el día que nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser varones salió prácticamente a la vez que el mío y ella ha continuado dando muchas charlas sobre este tema y hasta el punto que puedo decir que creo que será en el debate todos los récords de escraches de España y por último quiero dar también las gracias y felicitar por su tarea a Salvador Martí un policía local de Los Roños que está intentando enseñar a los niños para que no se vayan con personas desconocidas y aunque parezca increíble por este hecho y por pretender educar correctamente a los niños está siendo objeto de innumerables ataques y creo que con esto pues sencillamente un cordial saludo a todos y mis felicidades a los demás premiados premio buenas letras para nuestro admirado Marcelo Goyor Marcelo aunque sea poco pero Marcelo es doctor en ciencias políticas argentino en la Escuela Superior de Guerra en la Universidad Nacional de la NUS a la Lib de la Defensa de España contra la leyenda negra esto es muy importante con su libro Madre Patria a mi me impresionó muchísimo cuando te escuché en Casa de Nuestra Mirada Común contra una religión en libertad porque no solo hablabas de esto sino también de los totalitarismos y la dictadura de izquierdas que se está apoderando de todo Sudamérica que es realmente es un acontecimiento muy grave iré en contra de lo políticamente correcto que ha supuesto recibir muchos ataques pero como él dice defender la verdad es el deber de todo cristiano muchas gracias Marcelo Buenas tardes mi profundo agradecimiento agradecimiento a los directivos de la religión y libertad a las autoridades del CEU por este premio yo quiero decirles yo quiero decirles que no lo recibo en nombre propio no me consideraría digno de recibirlo en nombre propio porque en realidad yo soy un enano sentado sobre hombros de gigantes por eso quiero recibir este premio en nombre de aquellos que yo considero mis maestros entre ellos a un apóstol y mártir de la hispanidad que fue Ramiro del Maestro quiero recibirlo en nombre de don Ramiro que sigue pagando las consecuencias de haber defendido la verdad aún después de muerto porque está en un lugar donde sus propios familiares no pueden visitarlo es una humillación continua que año tras año sufre don Ramiro por haber defendido la verdad por haber defendido la hispanidad quiero también recibirlo en nombre de mi gran maestro profesor en la escuela secundaria recientemente fallecido mi querido padre para mí espiritual Luis D'Aloicio quiero recibirlo también en nombre de un italiano de nombre de Monseñor Fortunato Valderi que me acompañó siempre en vida quiero recibirlo también en nombre de ese gran hispanista argentino que fue Vicente Sierra de esos grandes hispanistas argentinos que fueron el padre Castellani Fermín Chávez gran historiador José María Rosa otro gran historiador quiero recibirlo en nombre de todos ellos porque no me sentiría digno de recibirlo personalmente quiero decirles que nosotros vivimos hoy una dictadura de lo políticamente correcto dictadura de lo políticamente correcto que tiene varios ejes uno de sus ejes es el aborto otro de los ejes es la ideología del género y otro de los ejes es la leyenda negra de la conquista española de América porque se castiga a España no por lo que España hizo en América que fue extraordinario se la castiga simplemente por haber llevado la fe verdadera al continente americano nadie habla de las masacres que hizo Holanda en Indonesia nadie habla de las masacres que los ingleses protestantes hicieron en América del Norte donde consideraron que el mejor indio era el indio muerto nadie habla del genocidio británico en Tasmania no hay leyenda negra de la conquista británica de Australia solo hay leyenda negra de la conquista española de América porque España llevó a América la fe verdadera y esa es la verdad que hay que atreverse a decir nosotros vivimos una dictadura en la políticamente correcto y esa dictadura no necesitó para imponerse ni una gestapo no necesitó el AKGB esa dictadura se impone por el miedo se impone porque tenemos miedo se impone por nuestra cobardía por eso quiero decirle a todos ustedes como reflexionó en su día ese gran santo ese santo papa que dijo a los europeos no tengan miedo y yo quiero decirlo a los españoles que están en juego el futuro de España el futuro de la hispanidad porque muchos españoles callan callan se entiende ante la ofensa que se le hace a España a su historia callan ante la ofensa que se le hace a la mujer más grande de la historia española que fue Isabel la católica que vive se entiende perseguida después de muerta y por eso no ha podido ser santa simplemente por una cuestión política de grupos políticos que se oponen a que se le diga la verdad al pueblo que ella fue santa entonces les pido por favor como pidió ese gran papa ese santo papa españoles no tengan miedo pónganse de pie España no tiene nada que pedir perdón por la conquista española de América porque no es que haya una conquista rosa es que simplemente describiendo los hechos históricos como acontecieron parece tan extraordinario que nos parece mentira que una nación pueda haber llevado semejante gesta a un continente no hubo ni antes ni después en el estudio de la humanidad una gesta como la de España en América que llevó a la Virgen María desde el río grande a la tierra del fuego muchísimas gracias varios de ustedes he visto que han traído el libro de Madre Patria se quedan al final de la presentación por lo que don Marcelo gustosamente filma los ejemplares ya lo ha hecho antes de esta ceremonia pero no ha dado tiempo a todos y los que no lo tengan les voy a recomiendo su compra y el disfrute de la lectura es una maravilla de libro ¿Anda? Sí, absolutamente creo que te toca a ti ¿eh? Perdón, me toca a mí tienes toda la razón bien además es un premio muy importante bueno todos la vez que todos son importantes como ven no hay ninguno parece que tenga menos nivel que otro y esto es un premio muy importante además a una persona muy querida de esta casa como es Jesús García y Gospa Arts que es periodista es bien conocido por sus libros quizá uno de sus méritos ha sido difundir y propagar el conocimiento de Medjugorje en España que ha sido uno de los grandes promotores de Medjugorje aquí en España y por tanto también en todo el mundo hispano por ejemplo es un libro Medjugorje dedicado con libros libres ya más de diez ediciones pero ahora ha querido dar un salto en la comunicación consciente de la necesidad de llevar el mensaje de la fe al lenguaje más actual y con su productor audiovisual Gospa Arts ahora realiza documentales de éxito como el de Medjugorje y otro titulado Hospitalarios por esta iniciativa y más allá en la organización a través de medios audiovisuales Jesús García y Gospa Arts reciben el premio Actes de la imagen religión y libertad 2021 y hace entrega del galardón don José Manuel Díez Puntanilla vicepresidente de la fundación Nueva Organización bien muchas gracias era el año creo que 2005 la primera vez que trabajando en un ordenador en una redacción de periódico saltó delante de mí en la pantalla una cosa que era nueva que se llamaba YouTube y al ver inmediatamente la cantidad de posibilidades de contenidos que ofrecía aquello pensé una cosa tuve un pensamiento muy rápido que fue el siguiente si San Pablo hubiese tenido YouTube no hubiese escrito cartas si hubiese comprado más Handicam Sony un ordenador con internet y habría sido YouTuber unos años después un buen día entré en una iglesia tuve un rato de oración inquieta y en esa inquietud me di cuenta de que esa iglesia estaba vacía y me pregunté a mí mismo dónde está la gente y entonces la respuesta vino inmediatamente y me di cuenta de que la gente estaba delante de una pantalla ya sea de móvil ya sea de televisión ya sea de cine de ordenador y del poder tan grande tan fuerte que tiene el lenguaje audiovisual si quieres evangelizar en Japón tienes que aprender japonés y si quieres evangelizar en el mundo de hoy tienes que aprender el lenguaje audiovisual porque son nuestros hijos los que están comiéndose una cantidad ingente de horas delante de una pantallita que le llega por Whatsapp un link que un amigo le invita a ver una serie de Netflix o que van a ver la película de Marvel que se estrena estas navidades y a través de ahí la gente abre el corazón delante de una pantalla en una charla muchas veces lo cierran en una catequesis muchas veces lo cierran en lo que decimos los padres a los hijos muchas veces lo cierran pero de repente la magia de la pantalla del audiovisual pones unas imágenes bonitas un poquito de música y cuentas una historia entretenida y la gente se abre ante el audiovisual hace cuatro años un grupo de amigos decidimos constituir fundar la fundación Ghostpads cuyo cometido es evangelizar a través de medios audiovisuales sean pequeñitos como puede ser un móvil o sean grandes como puede ser el cine pero tengo que deciros una cosa voy a usar en este caso términos futbolísticos Alex sabe que a mi me gusta mucho el fútbol veréis jugamos contra las personas que jugamos contra los equipos que jugamos hacen un poquito de trampa no se si habéis oído hablar de los clubes estado y del doping financiero bien ellos tienen doping financiero son el PSG tienen a Neymar tienen a Messi tienen a Mbappé y nosotros necesitamos como a nosotros no vienen los clubes de estado a ayudarnos necesitamos que nosotros hermanos en la fe que tenemos una misión dirigida en persona por Jesucristo y si predica el Evangelio nos tenemos que ayudar la televisión está ahí me apasiona el mundo Netflix me apasiona el cine y creo que es un arma que durante unos cuantas unas cuantas décadas hemos tenido muy desatendida últimamente se ha podido demostrar gracias a otros proyectos como Goya Producciones de Andrés Garrigó Infinito Más Uno de Juan Macotelo Pablo Moreno que cada vez que ponemos un pie en las salas de cine la gente va al cine a rezar muchas gracias por este premio ojalá podáis conocer un poquito más de esta fundación que es muy pequeñita yo cuando he visto Vittorio Mesor y la fundación Lloro de Llene he pensado ¿qué hacemos aquí? pero bueno gracias a todos los benefactores de la fundación a todas las personas que han apoyado a todo el equipo de trabajo que es inmenso de cuatro personas pero inmenso y muchas gracias también a Alex que siempre nos ha apoyado desde mucho antes de que hubiésemos pensado en esto muchas gracias a todos bueno pues llegamos a nuestro octavo premio premio Caridad en Acción este premio se lo vamos a dar a Proyecto Santa Marta porque desde su nacimiento en el 2015 ha conseguido rescatar a 23 mujeres de la prostitución bueno esto es realmente muy impresionante ha logrado que estas 23 personas tengan una vida normal les ha ayudado a formarse les ha ayudado a encontrar trabajo a subsanar todos los gastos de vivienda y alimentación pero les ha dejado también elegir elegir que trabajo preferían tener donde querían realmente donde se veían y podían realizarse y además les ha acompañado espiritualmente gracias al padre José María Cabrero y bueno y en este sentido han estado bastante receptivas o sea que la labor es intensa es un proyecto que tenemos que apoyar desde luego es increíble y por esto les damos el premio Caridad en Acción y bueno bienvenidos a los premios de religión y libertad yo quiero dar el encuentro de Cristia Ponce patrona de la función nueva organización ninguna mujer elige ser vendida ni explotada ni comprada la prostitución es el tercer negocio y lugar ilegal con mayores beneficios después del tráfico de drogas y del tráfico de armas la prostitución no es un trabajo ni es un servicio a la sociedad es un negocio que denigra tanto a la mujer como al hombre hoy en día hoy es un día grande para el proyecto Santa Marta es un proyecto que acompaña a mujeres y les ofrece una salida real a la prostitución y también sensibiliza del daño que ofrece que causa el ejercicio de la prostitución tanto como la contribución de los clientes cuando compran sexo porque sin clientes no hay prostitución hoy deberían estar aquí las 23 mujeres que han pasado por el proyecto Santa Marta porque realmente el mérito y todo el trabajo lo han realizado ella yo solamente y el padre José María hemos sido unos instrumentos en los que hemos puesto nuestros recursos técnicos y humanos para conseguir y hacer que la mujer consiga aquellas cosas que se propone hacer lo que hacemos desde Santa Marta quizás es ofrecer una mirada diferente no miramos a la mujer por lo que es sino por lo que puede llegar a ser y es más por lo que está llamada a ser es una labor muy dura pero es una labor apasionante cada mujer me ha enseñado muchas cosas principalmente no juzgar el respeto el respetar el tiempo de cada persona respetar el momento de cada persona la sencillez la paciencia pero hay algo que todas tienen en común y que no puedo resistirme a ello es el valor que tienen la gran fortaleza que tienen para empezar de cero y sobre todo la dignidad cuando ves a una mujer que llega a nosotros destrozada desolada desconfiando de todo sin una formación con cargas familiares totalmente desconfiada perdida sola y en muy poco tiempo les ofrecemos una recuperación les ofrecemos un acompañamiento les trabajamos con ellos que quieren estudiar en que quieren trabajar buscamos y les financiamos una formación adecuada a cada mujer y como en un año o un año y medio la mujer remonta la mujer encuentra trabajo y de repente un día recibimos una llamada Paloma ha encontrado trabajo cuando pienso esto en esta capacidad de recuperación realmente me planteo que que los milagros existen y que existen cada día ¿no? para terminar quiero agradecer a religión y libertad la posibilidad de visibilizar la realidad de la prostitución y sobre todo pues hacer grande un proyecto que es pequeño y bueno le habéis hecho grande con dándonos este espacio quería agradecer a Caritas Diocesana representado por el delegado por don José María Cabrero y por Mónica Moreno y porque han creído y han apostado desde el principio por este proyecto han apostado por las últimas trabajar por las últimas de las últimas y además haciendo me han hecho creer que tan solo por una mujer que haya salido merecía la pena toda la financiación todo el esfuerzo y todos los recursos gracias mi equipo o sea también quería agradecer a mi equipo que está aquí presente a mis amigos a mis amigas que todos los días me soportan me aguantan compartimos todas reflexionamos todos los proyectos me sustentan mis ilusiones mis alegrías mis penas y sobre todo son parte de mi vida a nivel profesional como personal gracias porque sobre todo sé que rezáis por mí y por mis chicas y sobre todo quiero dar las gracias a las dos personas más maravillosas que están en mi vida que son mis hijos Pablo y Raúl gracias a todos gracias impresionante la voz tantas veces ocunta muchas veces gracias a portales como Raúl se van a conocer bien estamos llegando ya al final de esta ceremonia el siguiente premio es el de la educación integral para otra mujer extraordinaria Catherine Leculler que es una experta en educación casada madre de cuatro hijos y católica conversa que reside en Barcelona con su familia lleva años volcada en intentar mejorar la educación tanto en los colegios como en los propios hogares el uso y el abuso de las nuevas tecnologías también lo mencionaba Jesús ha sido uno de sus principales caballos de batalla pero todo comenzó con su llamada a educar en el asombro educar en el asombro que además fue el título del libro que se convirtió en superventas y abrió los ojos a decenas de miles de familias por tanto por su obnegada lucha por una educación libre de injerencias ideológicas y políticas en la que el buen desarrollo de los niños realmente sea el elemento a tener en cuenta ha sido reconocida con el premio Tradición en Libertad Educación Integral 2021 y hace entrega el galardón Javier Lozano redactor de Tradición en Libertad Quisiera empezar con un agradecimiento a los organizadores de estos premios y expresar una sincera felicitación a los nominados de los demás premios hoy es el día de Santa Catalina de Alejandría Catalina era una joven inteligente a la que se le ocurrió corregir al emperador el emperador no pudo refutar sus argumentos y tuvo que recurrir a 15 filósofos para que lo hicieran pero todos admitieron que habían sido vencidos por el razonamiento de Catalina el emperador trató entonces de seducirla ofreciéndole la corona de consorte y cuando ella era rechazo indignada la hizo azotar y encerrar en una prisión la historia está llena de héroes como Catalina de Alejandría que lucharon por sus convicciones hasta padecer las peores consecuencias sin embargo hoy parece que faltan héroes ¿por qué faltan héroes? quizás no todas pero muchas de las respuestas a esa pregunta se encuentran en la educación sabemos que los métodos educativos no son neutros responden a corrientes educativas que a su vez responden a plantamientos filosóficos ¿cuáles son esos plantamientos? ¿y cómo influyen en que haya o no héroes en nuestras familias? en conversaciones con mi maestra explico tres corrientes que encontramos hoy en nuestras aulas por un lado está la educación mecanicista para esa corriente la principal función de la escuela sería la de moldear al alumno el niño pasivo no procesa educar consiste en estimular y inculcar y la escuela se reduce a un lugar de adiestramiento en competencias técnicas a una especie de agencia de colocación laboral de esa visión del ser humano viene el lema con la sangre la letra entra en esa corriente el alumno entiende la vida en términos de determinismo poco puede incidir en su destino en 1912 Ortega y Gasset escribía el determinismo conduce a una existencia quietista afloja las almas y vacía la sociedad de heroísmo la educación mecanicista vacía la sociedad de héroes y la llena de personas conformistas que huyen del riesgo y que conlleva la reflexión profunda y la defensa de unos ideales propios cuando la máxima esperación consiste en colocarse cómodamente en el mercado laboral se entiende la heroicidad de personas como Catalina Alejandría o de Tomás Mono como algo anacrónico la mirada cínica y aburguesada puede incluso hacernos ver la valentía en términos de irresponsabilidad no te compliques la vida es una batalla perdida eso es poner puertas al campo ya no se lleva es utópico en el siglo XXI el educado en el mecanicismo considera que aspirar al bien a la verdad y a la bondad y a la belleza es algo imposible tan utópico como el deseo de Catalina Alejandría de retar al emperador en el otro lado impuesto tenemos la segunda corriente educativa la romántico idealista en esa corriente la principal función de la escuela es social la escuela es un lugar de militancia para llevar a cabo una transformación política la educación romántico idealista es atractiva pues apela al espíritu libre y rebelde de nuestros jóvenes presentándose como una opción anticonformista pero entiende el progreso como una mera actividad externa el activismo pedagógico está al servicio de un proyecto social o político como Emilio de Rousseau en definitiva si la educación mecanicista vacía la sociedad de héroes la educación romántico idealista la llena de exaltados y de gritones para la tercera corriente educativa la visión clásica realistoclásica aprender no es una actividad meramente externa el cambio que interesa en esa corriente no es el proyecto social es el cambio interno que ocurre en cada persona para esa corriente el colegio es un claustro la adversidad un templo del saber la educación consiste en adquirir virtudes para luego adquirir sabiduría el fin de la educación no es cambiar el mundo es transformar a quien aprende ahora bien si el aprendiz mejora mejorará indudablemente el mundo pero eso se hará por añadidura el héroe heredero de la educación clásica es consciente que un ideal es algo que se conquista poco a poco cada día a través de la búsqueda de la mejora de uno mismo uno no es héroe en las cosas grandes si antes no lo ha sido en las cosas pequeñas el verdadero héroe huye de la cobardía no confunde difícil con utópico es consciente de que hay bienes más altos que nunca están sujetos a concesiones y que la función de un ideal es de apuntar más allá de las posibilidades actuales por lo tanto la cuestión relevante para un héroe como Catalina Alejandría no es si el ideal es fácilmente alcanzable o no la única cuestión relevante consiste en determinar si el ideal apunta en la dirección oportuna muchas gracias y el último premio premio especial américa a Eduardo Berastegui Eduardo Berastegui es una estrella o era una estrella de las telenovelas en su país México estaba a punto de entrar en la meca del cine estadounidense entonces tuvo una conversión radical al comprender que sólo Dios podría llenar su vida que sentía vacía a pesar del éxito que estaba teniendo decidió no participar en ningún proyecto cinematográfico que pudiera ofender a Dios y durante varios años eso supuso desaparecer del celuloide hasta que empezó años más tarde a producir sus propias películas y a involucrarse en causas a favor de la vida y de la familia yo os aconsejo que veáis estas películas bella cristiada o la última película que ha hecho sonido de libertad que son realmente muy buenas entretenidas y bonitas y te inspiran bueno por eso le estamos le estamos dando el premio el premio de religión en libertad y vamos a esperar a ver un vídeo que nos ha mandado desde México para un poco agradecernos el premio buenas noches les saluda Eduardo Berastegui gracias por este honor un honor que en realidad es para todos los que luchan por los derechos de los niños y que son la voz de los más vulnerables los niños víctimas de trata y destinados a la explotación sexual infantil hace ocho años me convocaron para producir una película sobre un tema muy difícil es la historia de un ex agente de la CIA que viaja por diferentes partes del mundo encubierto para rescatar niños secuestrados para explotación sexual esto es una historia real bueno pues hoy esa película ya es una realidad se llama Sound of Freedom sonido de libertad y estamos a punto de iniciar por todo México una gira con ella no servirá de motivación para generar acuerdos y convenios en todos los estados mexicanos para luchar juntos contra la trata infantil con gobernadores fuerzas de seguridad fiscales y numerosos actores civiles la trata de niños para explotación sexual infantil es un dolor un horror un crimen un problema global cuando conocí lo que significa ciertamente entré en shock investigué y pude saber que un niño captado para trata sexual infantil es sometido en promedio a 14 violaciones diarias 3 de cada 10 víctimas de trata son niños hay 10 millones de niños en el mundo que son víctimas de trata y solo 1 de cada 100 serán rescatados el resto jamás volverá a su casa jamás hay mucho más para decir y compartir sobre este tema pero prefiero dejárselo de tarea a ustedes sepan simplemente que en su país y en el mío en todo el mundo hay esclavos que tienen 2 4 o 10 años de edad y que necesitan de nuestra ayuda por eso trabajamos contra la trata infantil porque el dolor nos moviliza no nos deja paralizados al contrario nos mueve a actuar porque cada niño cada vida vale la pena vale todo el esfuerzo porque cada vez que un niño es rescatado sabemos que la esperanza es posible gracias otra vez a todos por todo todo lo que hacen gracias por esta distinción que no merezco y que solamente tomo para que nos ayude a todos a poner en relieve que hay muchos niños que nos necesitan gracias Dios los bendiga extraordinario el testimonio de Eduardo Barastrín y también terrible lo que nos cuenta esta tarde hemos tenido hemos tenido cine hemos tenido periodismo hemos tenido literatura hemos tenido libros nos falta la música y la música nos lleva a nuestro último premio el premio de música católica religión en libertad 2021 que es para Marcelo Ponima un músico argentino ha ficado en España desde hace muchos años él es intérprete y predicador con la música y ha dado conciertos por toda América Latina España y Europa además es el promotor del multifestival Laudato Si que se celebra cada verano en nuestro país y que une a músicos católicos de España e Hispanoamérica y durante el festival además de compartir su pasión por la música hay momentos de oración testimonios de vida charlas y talleres de formación para músicos y la celebración diaria de la Eucaristía por su total dedicación y pasión a la evangelización a través de la música Marcelo Olima recibe el premio música católica religión en libertad 2021 y además después de sus palabras nos va a poder deleitar con su música entrega el premio Pablo Ginés redactor jefe de religión en libertad hermanos que decirles lo que creo que la palabra que más he repetido en esta noche gracias primero al señor Alex por tu visión por existir esta plataforma tan bonita que es religión en libertad yo no me quiero no me voy a enrollar mucho porque aparte quiero compartirles algo de música simplemente me dieron dos horas nada más para hacer un concierto no se preocupen invitarles a que seamos nosotros canales nexo para que la gracia de Dios caiga que nosotros seamos generadores de la gracia o sea organizate un concierto organizate un retiro organizate una convivencia algo en donde la gracia de Dios caiga todos tenemos dones todos tenemos carismas así que a echar para adelante conversando recién antes de comenzar con don Alex apuntamos de esto todos vamos en la misma barca cada uno con su don con su carisma así que muchísimas gracias este premio aunque lo vengo a recibir yo pero también se lo quiero dedicar a mi familia que mi esposa Beatriz y yo tenemos cinco hijos para la gloria de Dios tú Catherine tienes cuatro yo te gano por uno así que este y también a todo el equipo del multifestival laudato si termino con esta idea simplemente me encantó bueno Jesús lo que haces y prometo ver la película que aún no la he visto esta idea es fundamental somos red trabajemos necesitamos de tu ayuda también la asociación laudato si necesita de tu ayuda no tan solo espiritual sino también económica y como nosotros muchas organizaciones más ¿no? porque está bien orar pero también es importante el apoyo económico para seguir evangelizando porque detrás de una película después detrás de una producción musical detrás de un videoclip hay una también una demanda económica que hay que pagar ¿no? así que bueno ánimo ¿cómo es tu nombre el que presenta? ¿cómo es tu nombre campeón? Alex otro Alex más un aplauso a los presentadores por favor muchísimas gracias decía que respecto al compatriota Marcelo a don Marcelo me encantó tus palabras otro argentino que muchos de ustedes ya traen sus libros para que los firmen en mi caso ustedes no han traído mis discos porque no sabían que yo les traigo discos para ofrecer también alguien quiere al final no hay problema ¿vale? que Dios le bendiga gente ánimo a seguir adelante gracias muchísimas gracias a todos por venir muchísimas gracias a Alex del Rosal a todo el equipo de Religión y Libertad a los queridos patronos de Religión y Libertad por hacer posible esto por ser un altavoz de cosas tan buenas de la obra realmente de Dios en el mundo ¿no? Alex y muchas veces estos premios tienen el nombre de Religión y Libertad y las personas que realmente son las que más llevan estas siglas de REI como ha dicho Alex Rosal y todo su equipo de redactores que están hoy aquí todos presentes que no voy a presentar no vamos a presentar uno a uno pero que después van a poder saludar ahora después de este evento y que son las que hacen posible este portal Religión y Libertad el número uno de información religiosa en español en todo el planeta con lo cual es una labor extraordinaria la que hacen y gracias a todos ustedes por haber estado hoy aquí con nosotros y les esperamos si les quiere el año que viene muchas gracias 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 nos invitamos que los premiados suban a que los